todo esto sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chat continuamos esta historia de earthworm team llegamos hasta un punto muchachos y este cabrón se robó nuestro cuerpo quién sabe cómo pero se lo robó muchachos y ahora como llego no tengo ni la más mínima idea estoy saltando por mi vida en todos este me supongo en este lado no poder para acá para el otro lado y estoy acá de que me acerco empiezo a disparar más carlos tengo miedo muchachos es que no sé cómo llegar a esta madre 15 como le hice lo logramos nos robó nuestro trajecito ahí está hola mi amigo como estás maldita sea como no somos uno y yo finish en o demonios dónde estás dónde estás perro pinche tranquilidad no hijo de tu madre no 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 ándale una vida se fue una vida cuantos justamente iba a decir cuántas vidas tiene un gato creo que tiene como 9 o 7 venga vamos de una vez de una vez vamos a acabar vamos a acabar esto nada nada es que está entre las sombras este hijo de su madre hay que mantener el movimiento chingado maldita sea están las sombras están las sombras están las sombras chingao ya cualquier cosa va a disparar chingues maestra ahí está hijo de maleteno 70% maldita sea no alcanzé a disparar 60% 60% nada tres vidas tres vidas chingao con tu pinche fuego quarta vida No, que la ching Sáquese, sexta vida muchachos, sexta vida ¿Tienes pinche gato? ¿Cuántas vidas tienes, cabrón? ¿Siete vidas? ¿Tienen siete vidas los gatos? Me parece que tienen ocho, nueve entonces Sáquese, hijo de tu madre Ese sí te di, te di, cabrón No seas mi amor Esto es un duelo, muchachos Perdí Maldita sexy, estaba ahí Estaba ahí Cero vidas, muchachos Maldita sea mi suerte Nada, nada, mijo Una vida, primera vida afuera Ahí está, doble Ah, cabrón, tu juego Me ha golpeado, hijo de tu madre Es que una vez que caigo empiezo a caer como pinche desesperado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mijo? ¿Dónde estás, mijo? ¿Dónde estás, mijo? ¿Dónde estás, mijo? Hijo de tu madre, ahora sí me agarraste por sorpresa Me encuera el hijo de su madre Ahí está, tercera vida, tercera vida Tranquilos, tranquilos, ahí está, ahí está, ahí está Hijo de tu madre, hijo de tu madre Me desespera que se ponga tan tranquila la pinche música Porque yo estoy bien tenso, muchachos Hijo de la chica Ven, ven Me se ha quedado también Las caras que están atrás, muchachos Son del diablo Son del dié mismo, diablo Seis vidas, seis vidas, seis vidas Ya no más faltan Tres Hijo de la chica Es que también llega por dónde Hijo de tu madre Ven, ven Este va a ser uno de esos juegos Este va a ser uno de esos Hijo de la chica De esos juegos, muchachos ¿Dónde voy a estar llorando mucho? Sáquese que ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son nueve vidas Sí Lo hemos desmadrado Claro que sí Vámonos Vámonos a volar Hijo de tu madre Me hizo sudar Me hizo sudar Groovy Claro que sí Claro que sí Groovy No sé qué significa hasta el día de hoy Pero lo usaba él Y lo usaba el buen Ash Vámonos a volar Vámonos Písale mi Jason Písale Ahí está Vámonos Vámonos Le llevo el finche Al full, muchachos Llevo el finche escudito Va a venir bien Este güey luego se pone puercón, eh Empieza como a aventar cositas Ah, pendejo No agarres a la madre Hijo de tu madre Empieza como a aventar cosas Creo, creo, creo O ya le estoy calumniando al amigo Ándale, ándale, cabrondeame Pinches burbu ¡Órale! ¿Al también las agarró? ¿Se puede eso? Hijo de su madre Güey, estoy como transportándome así Me entiendo a otro pinche lugar Están muy cabrones los 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 gráficos Si de repente me empiezo a revolcar Por favor, comprendan que estoy Sufriendo una pinche Embole, muchachos Pero mientras eso no suceda Mientras siga hablando No hay problema, eh Es que ustedes Tranquilos, tranquilos Otro Eso ¡Uy! Ahora voy muy cabrón, eh Voy muy cabrón ¡Oh! Aquí es donde de repente Me empieza a masajear el cerebro Bien horrible, muchachos ¡Ahora! ¡Qué bonito, no manches! Yo pensé que ya esto era todo Fíjense, pensé que el juego era más pequeñito Más tranquilo, más cortito Pero ya vieron que no Ya vieron que hay tela de donde cortar El buen Jim tiene todo listo Todo preparado Vamos por los tubos, dice ahí O bajemos por los tubos Pues va, con tubo, muchacho Con tubo Recordando a Mario Bros ¡Ay, güey! Estos tubos ¡Qué trancia! ¡Ay, caray! Eso, eso Yo con el látigo Mientras más Creo que aquí tenía que subir Tenía que subir Tenía que subir aquí Porque pasa una especie de Monstruo O algo así Este mero Este mero Hijo de leche Es que este no lo puedo matar No se puede Mira, mira, mira ¿Viste? No se puede matar Ya me desmadró Mi última vida del continuo Maldita sea Sí, quiero continuar, señor Sí Por favor Es que no sabíamos Con qué nos metíamos Ya nos recordábamos ¿Qué le vamos a hacer? La pinche memoria También se va yendo al demonio Cada vez Cada pinche día ¡Pum! Una pinche neurona Se muere, muchachos Así que Poquito a poquito Llenamos el cantarito Vámonos ¿Ya vieron que... ¡Oye! ¡Se vale! ¿Ahí viene hasta acá el huevón? ¡Opa! ¡No seas pendej! Ahí está ¡Corre, corre, corre! No seas mambo, no seas mambo Chingadera ¡Cinche virus! Es igualito, cariño El crowny El crowny virus Víjate, ahí viene un pinche mamadón, ¿eh? Un chingadote mamadón ¡Ay, güey! Desapareció, te vi, tuve mucho miedo Tuve mucho miedo ¡Uy! Ahí, no vi nadie Bueno, levanto mi trasero por si venía alguien ¡Ay! ¡Madre! Este güey es como... ¡Uy! ¡Otro, otro! ¡Uy! Levanto mis nalguillas Ahí está Ven aquí, pinche virus El virus ¿Qué más? ¿Cómo? Estoy caminando en una cautela, muchachos Pero impresionante Impresionante Vamos, vamos, vamos Ahora sí tengo que colgarme de ahí Llegar al otro lado ¿Tengo que colgarme del otro? A ver ¡Uh! ¡Mira nada más! Esa no me la sabía Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Tuve que pasar 20 años Para que me la aprendiera, muchachos Vámonos Ustedes no merecen que gaste una bala en ustedes Ábrele, muchachos Quien sea que abrí Tire algo ¡Ah, caray! ¡Qué puto miedo! Espérate ¿Qué es eso? ¿A poco lo bota? A ver, a ver ¡Uuuh! ¡Era nada más! ¡Oye, cabrón! ¡Pero si voy en un hamster! ¿No lo viste acaso, huevón? ¡Uy, qué puto madre! ¡Chinga! ¿Y ahora? ¿A poco se murió mi hija? ¡Ah! A ver ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Te lo vas tragando! ¡Curazo! ¡Hijos de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos, qué puto hamstie! ¡Hampstie! ¡Aww! ¡Me han robado a hamstie! ¡Oh, oh! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Se me está acabando el tiempo! ¡Oh, el oxígeno! Vertebra ¿Y ahora para dónde chingados voy? Muchachos Tengo mucho miedo Tengo 16 segundos ¿Dónde chingados voy? ¿Dónde voy? Porque me estoy perdiendo Y no sé ¡Me está rompiendo esta madre! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hijo de su pinche madre! ¿Qué fue eso? Pues no sé Pero en cuanto me subí Me dijeron ¿Qué crees, mi chavo? Te quedan 16 segundos O 20 segundos De oxígeno Y aparte Se te rompe esa chingada No, no, no No está el cabrón ¡Oye! ¡Hume, peques! Puta, o sea Muchos virus Culeros Aguanta, 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 aguanta Güey, pero hay Hay varios lugares ¿A dónde ir, carajo? Ah, chinga ¿A aquí o acá? A ver, este como que se ve Un poquito más lejos Se ve como que está más Ah, no, pero no puedo subir ¡Ja, ja! No puedo subir Es que por el otro lado Aquí Eso Era de este lado Aguanten El chingo de virus ¡Ah! Va a salir mi buen amigo ¿Hempsty? ¡Hempsty! ¿Dónde estás? El buen ¡Hempsty! ¡Ay! No, no, no No seas mamón Deja que tuviera Hempsty, güey Te carga el payaso A ti, cabrón Aguanta, aguanta ¡Uy! ¡Sí sabía! Ustedes ya andan Desde que Los No, man Es por donde tenía que irme, ¿no? Ah, no, pero ya lo abrí Ya lo abrí Sí, es cierto ¡Oh, mi Dios! Ahí está la pinche ¡Ah, carajo! ¡Ah, menos que para luego estar de chingado! Písale, písale, papá Tú sigue el camino amarillo 26 segundos tenemos Napex, Napex Tenemos con todo Con todo Vamos para abajo Para arriba Hay cabrones para acá Creo que voy camino para acá ¡Ah, mira! Ahí te puedes enchufar Creo ¡Uh! Mira nada más Vertebra Y si me quería volver a llenar Entonces ahí Ahí Cárgate un dinerito, mi chavo Porque esta madre está cara, ¿eh? Verte, me tengo que bajar Ahí está, ahí está Enchúfate, enchúfate, mijo Otros pinches segundotes de oxígeno Es para acá, es para acá Ay, 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 hijo de su pinche madre Me voy a morir bien feo ¿Dónde está la pinche entrada? No sé dónde está esa madre Ahí está otra vez Ahí está otra vez Ah, oxígeno Aunque ya lo estoy rompiendo bien asqueroso, ¿eh? Lástima del cabrón A quien le robé esta madre Hasta que llegue Está no es un pinche desmadre Ay, 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 ay Me estoy muriendo Creo que es por aquí No, no, no era por aquí Demonios, voy a morir Era por aquí abajo Y yo estaba perdiendo el tiempo Demonios, no, demonios No, no, no explotes No explotes, por favor Era aquí, era aquí Bájate, 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 bájate Bájate, cabrón Era allí ¡Y ahora! ¡Shit! ¡Shit! Estuve a 20 centímetros, cabrón Y no me van a mandar hasta el inicio Hijos de su pinche mamá Cabras, cabras No por un pinche cálculo Quería bajar, quería subir Quería hacer todo a la vez, muchachos Viejos, bobos Libérenme a Hempstee ¡Chingado! Allá voy, allá voy, allá voy ¡Ay, mamadín! ¡Órale! ¡Ay! ¡Qué pinche madre! Me bajó un 20 de mis putas Lo siento, señor, por llamarle Ahí está, levanto mi trasedín Porque luego se van ahí muy exagerados contra mí Bueno, ya sabemos el camino, muchachos ¡Písale! ¡Mi Jason! No sé, es para acá, para acá Hijo de la chingada Ahí está, era para abajo Sí Y ahí había el primer ¡Eso! ¡Eso! Llegamos aquí el desmadre Bajamos un poquito más Agarramos esa cosa Rompemos uno de los vidrios Te haré que ching De una vez No, pues ya estamos aquí ¡Otra, otra! ¡Chúfame, mi Jason! ¡Eso! Vamos bien Bueno, es que ya sabemos por dónde es, ¿no? Hace rato estaba llorando Íbamos a tientas, muchachos Mira, para abajo ¡Ay, güey! No, no, para abajo ¡Ay, guay, 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 guay! ¡Wey! Y es que también, cabrón Y es que íbamos joya Íbamos joya Y de repente, ¿qué qué? Lleno, por favor, de magna Ahí está Vamos Vamos para acá ¡Chinga! Pero es que también, cabrón Eres una pinche bolita Y rebotas contra todo, cabrón Vamos bien, vamos bien Ya estamos, ya estamos Tranquilos Aquí el chiste es pasar leve la nieve No era por aquí Pero agarramos esa arma No la agarré Tontamente Ahora no sé qué está pasando Voy a explotar Maldita sea Solo me quedan ocho segundos Y esta chingadera No avanza Y era por acá arriba Y ahora no me quedan tres ¡Se está rompiendo esta madre! ¡Otra vez! Maldita sea Maldita sea Yipi Yipi, ni qué tu chingada madre Maldita sea Ya, ya, ya Estamos Es que empezamos bien Pero ese Ese Manejar esa madre No es nada fácil ¿Eh? Ustedes lo ven así como De No, no, eso Esto es Cosa de niños, carajo Yo he manejado un pinche Tanque No sé En qué pinche juego Que tú no puedes manejar esa madre No, no Está muy claro No se lo desearía a nadie Que tenga que manejar esas madres Más que yo Ay, que rompeate No me dañes ahorita Virus Estamos muy madreados Pero ya tenemos el control Eso dijimos la última vez Pero ahora sí Se los prometo, muchachos Se los prometo Vamos con todo Mira, ese no valió Ese golpe no valió Porque estaba distraído Mira, por acá Ya se empezó a romper No chingues Es que no duras nada Nada, cabrón Y todo me empuja el huevón En vez de decir como Ah, mira Te dejo con cautela Te dejo ahí Y ya tú le vas midiendo Que tranza, ¿no? Vamos, vamos Bájale, bájale Eso Allá vamos, allá vamos, muchachos Pisa allá Jason Hijo de tu madre Es que si le entré sabroso Una disculpa Para el dueño De esta burbujita Modelo 95 Pero No seas mamón Allá, chingues Tensión al mil, muchachos Tensión al mil No te rompas No te rompas Vete tranquilo Tienes 26 26 segundos 23 Tranquilo Chingao Ahí vamos Aquí Aquí es como De reversa, mami Eso Vamos de este lado Tranquilo Tranquitronca Ey, ey Tranquitronca 11 segundos No te preocupes Hay tiempo Hay tiempo Bajamos aquí Eso Y ya estamos Uh No man Ni la pinche misión a Marte Fue tan cuidada Y ahora ¿Cómo carajos? Voy a A ver ¿Dónde está Hamzy? Hamzy Este güey me quiere pegar Hamzy Hijo de lo chistoso Ah, bueno Era Está Presupuestado Esta madre Allá había una vida La necesito Y ahora Vámonos Ya Ya estuvo Uy Nada más Estuvo cabrón Muchacho Está muy Muy difícil Y yo pensé Que aquí nos quedamos Muchacho Groovy Me merezco ese Groovy Como chingados No por andar Manejando una Burbujita A todo lo que da A todo lo que da Vamos a manejar Para irnos O va a continuar Otro nivel Carrera de tubos Dice ahí Yo creo que esta La vamos a dejar Para el siguiente capítulo De esta serie De Earthworm Jim Si llegaste hasta aquí Suscríbete Muchache Y dale like Si algo te gustó De este video Como Jim saltando la cuerda Con su propio cuerpo Mira nada más Que bonito Yo soy Chad Nos vemos en el próximo capítulo De esta serie De Earthworm Jim Nos vemos Bye